Y el futuro del alcalde de San Salvador depende del Tribunal de Ética del FMLN y no de su dirigencia. Así lo dijo el secretario general del FMLN, Medardo González, quien reclamó públicamente al Edil por lo que ha dicho en los últimos días. El Edil sigue sin hablar públicamente de su pleito con el FMLN, pero a través de sus redes sociales ha acusado a la dirigencia del partido de estar negociando la alcaldía de San Salvador con arena. ¿El alcalde está diciendo que ustedes nos están cambiando con arena? Mire, ese es el tipo de frases de marketing, verdad, que yo siempre he dicho. Cuando uno se considera que está en el centro y todo lo demás está alrededor, pues eso no tiene sentido. Para Medardo González, el Edil ha tomado una actitud absurda y sus declaraciones están fuera de toda lógica. Es que me parece absurda la postura del alcalde, ¿no? Me parece absurda porque el tipo de frase y el tipo de acusación son del tipo y de la calidad de arena de la derecha. Yo digo, bueno, y entonces, ¿para qué necesito a la derecha si ahí está el alcalde acusándome de la manera como lo hace? Pero aún con este malestar que ha provocado Bukele, dice que su futuro dentro del partido no depende de la dirigencia, sino del Tribunal de Ética. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Y es que el Tribunal recibió esta semana una denuncia en contra del alcalde por una supuesta agresión. Nayib Bukele, mientras el Tribunal de Ética no diga otra cosa, es miembro del FMLN. El secretario general dijo que la denuncia contra Bukele se resolverá en el menor tiempo y aunque tienen otras personas que lo podrían sustituir en la candidatura para el 2018, por ahora él sigue siendo el designado. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.